...de las actas respectivas. De acuerdo a los proyectos del artículo 396 del citado de texto legal y de conformidad con los proyectos de los artículos 398, 399, 400 y concordantes del Código Adjetivo, con la asistencia de los secretarios de Cicquero Abuján, y la que lleva a la que viene a la sala, resuelve. Primero, condenado a José Jorge Alperovic, DNI número 11708-616, argentino, nacido el 13 de abril de 1955 en San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, hijo de León Alperovic y Marta León, con domicilio en la calle Cristófano Álvarez, 40.071, de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, frontario RLP 05245020, y frontario Policía Federal, CI número 10.234.967, por ser considerado doctor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple, reiterado en tres oportunidades, hechos 1, 3 y 5, artículos 42, 55, 119, párrafos 1 y 3 del Código Penal de la Nación, perdón, los últimos hechos, dos hechos cometidos en la tentativa, y otros seis sucesos de violencia sexual agravada por haber sido con acceso carnal por vía vaginal, anal y oral, al haber introducido parte de sus cuerpos, su pene, por las tres vías y sus dedos en la primera de ellas, hechos números 2, 4, 6, 7, 8 y 9, en todos los casos, mediando para su condición, intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad, todos estos en concursos real entre sí. A la pena de 16 años de prisión, accesorias, legales y costas, artículos 12, 29, y 5, 3, 40, 41, 42, 55, 5, 19, párrafos 1 y 3 del Código Penal, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación, decretar, 2, la inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos en el ámbito nacional, provincial y municipal, artículo 20 bis, último párrafo, comprado por la ley 27.206 del Código Penal. Disponer en este acto la detención de José Jorge Alperovich y su director traslado a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal, en tal sentido hacer saber a su director que deberá dar estricto cumplimiento con esta obra. Primero, combatir la detención de José Jorge Alperovich en prisión preventiva, declarar que conforme surge del punto primero del cómputo practicado en Secretaría, en los términos del artículo 493 del Código Procesal Penal de la Nación, la condena impuesta a Jorge Alperovich vencerá el 17 de junio de 2040 a las 24 horas, pidiendo recuperar su libertad a las 12 horas de ese mismo día. dejar sin efecto la consigna de acompañamiento y seguimiento y custodia del consejo Jorge Alperovich impuesta por intermedio de la Comisaría Vecinal 1E de la Policía de la Ciudad, con la fecha una vez que el Servicio Penitenciario Federal se haga cargo de su alojamiento. Librar oficio oportunamente al Registro Nacional de Datos Genéticos a fin de hacer saber que se autoriza la extracción de muestra, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la ley 26.879 y decreto 522 de 2007. 1. Disponer la extracción de los testimonios respectivos para que se investigue la conducta de Juan David Callata, Víctor Hugo Tecataldo y Manuel II Frías, tal como lo solicitaron las partes acusadoras. 2. Remitir la afirmación de los testimonios de las licenciadas Liliana Zeglar y Paula Sánchez Ayala y copia de los informes judiciales presentados en el expediente al Ministerio de Salud de la Nación a los fines de que, por intermedio del órgano que correspondan, evalúen la conducta ética de las profesionales de acuerdo a lo que surge de los considerandos repetidos. Autorizar la extracción de las piezas procesales correspondientes para que las partes queden en condiciones de formular las denuncias que estignen pertinentes con relación a otros testigos que han sido cuestionados. Reconocer el derecho de EMI y EFL en lo que hace la reparación integral en los términos del artículo 29, inciso segundo del Código Penal de la Nación de acuerdo a las consideraciones formuladas de la sentencia Notifíquese, hágase esa barra Recítese y comuníquese conforme a la ley 26.852 y acordada 15.13 de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación Comuníquese a quien corresponda víblese las comunicaciones respectivas y auxiles Firmado, Juan María Ramos Padilla Esequiel Bauman y Vajelina Nazara Secretaria